Tarija es el departamento, el primer departamento en casos de violencia a nivel nacional. Luego está Santa Cruz y luego La Paz. La preocupación nuestra es que si uno hace una comparación de la densidad demográfica que tienen estos dos departamentos y Tarija está en primer lugar, nos preocupa demasiado. Cada 10.000 habitantes hay 28 personas o familias que están dentro de la violencia intrafamiliar, es decir, que la violencia está en casa, pero también en otro segmento de la población como son los jóvenes, los colegios y que tiene varios componentes que hacen a la violencia como es el alcoholismo, la drogadicción, la situación económica. Son muchos factores, es por ello que hemos empezado ya a poner en acción el plan que se ha trabajado durante todo este tiempo. Tenemos toda la base normativa, la base financiera, la voluntad. Vamos a lanzar una campaña agresiva. Esta campaña va a tener como lanzamiento oficial el 14 de agosto. No solamente tenemos que hablar de prevención, sino fundamentalmente de sensibilización. ¿Qué es la violencia?